y muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les estaré diciendo cuál es la mejor mp cuarentona que yo me quiero imaginar que ya han de saber todos verdad en fin para mí la mejor la mejor honestamente es la dorada 100% confirmado y yo creo que todos todos irían por la dorada no si no estuviera tan tan cara porque siete piedras y 33 este como son cargadores hostias eso nadie se lo saca ni obama y más para alguien pobre como nosotros que me habla que dios decir es que mira es que depende que mp 40 quieran también porque yo no sé si sacarme la azulita o me saco la rubí no sé cuál de las dos es que estoy en duda o me espero y giro a la dorada a la suerte no sé qué me no sé qué hacer pero de la rubí la y la turquesa está para mí para mí es que no yo digo que es la rubí la mejor porque tiene bueno es que la precisión también por aquí por el cargador acá en esta que te sirve a ver bueno te da más balas eso sí honestamente ahí es su decisión de ustedes verdad pero yo le recomendaría la turquesa porque tiene velocidad de disparo y la otra tiene daño y precisión aunque ésta tiene más balas la turquesa tiene cargador pero tiene eso sí menos rango que yo creo que eso va a decir lo malo porque un poquito a medias distancias no te va a ayudar en fin ya si tienes dinero el rico millonario pues vete por la durada que es la mejor me ofendiste shrek me ofendiste el regacho aunque acá en las scars titán le quitaron el daño y ya se dieron cuenta no le quita no le regresaron el uno de daño que tenía esta scar titán más tiene doble velocidad de disparo sería como mi scar de casanova que tengo ahí es lo mismo nada más de que ésta tiene skin bonita y la otra no en fin eso era lo que yo les quería decir de este de las mp cuarentonas también van a estar dando un otro este cargador a el 26 de agosto van a estar dando un cargador gratis por bueno no gratis por recargar un diamante te dan un cargador si yo recargo en ese tiempo pues tendría dos cargadores plateados y tres piedras y me faltaría un cargador plateado y cuatro piedras para comprarme la dorada pero los días yo no sé no sé no sé si gastar mucho dinero en esta mp 40 porque ojo un arma no hace el jugador simplemente te ayuda eso sí la skin te ayuda pero yo siento que si un jugador es pero sin armas pero acá ya aguante deja hablar me mame me pasé de puto me mame si un jugador es pues o sea chingón sin skin de armas yo creo que merece mi respeto y los respetos de todos porque no cualquiera tiene este esa habilidad de poder ganar más y más de los jugadores que juegan sin skin en fin es eso chicos y chicas yo me pregunto las chicas le meterán igual dinero este al juego no sé quisiera saberlo en los comentarios ahí comenten si las chicas gastan igual dinero como nosotros en exceso o no es la duda que tengo en fin ya no haré tan largo este vídeo más al ratito se viene una partidita de free fire chingonita que ya sabes da tu like comenta que te ha parecido el vídeo y suscríbete al canal nos vemos chao y